Música 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 Oya, mierda Se vino, se vino Falame Freno, freno, freno Esta la red, la red, la red, espargo, espargo Espargo, espargo Las puta sabritas tan adentro a la verga Ve, gare, gare, gare Espacio, espacio Espérate, espérate No, no, no N Royal Gu basics Eso es todo viejo Gracias, mis invitas Animos, animo Dale, dale, dale Pie Lala Porque vas a quebrar la caña, dale piola Aquí, dale piola Como si la fueras Tu puta madre A mi no A tu madre La red, la red La red, la red A la virga que perro Saca, saca, saca Saca tu de este Ay Ya lo ofrecié, ya lo ofrecié ¿Qué hago yo? Nada, ¿grabo? Graba si puedes ¿Qué haces? Jajaja Jajaja Que bonita Jajaja 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 Si pero como que venia El robadito asi de abajo ah Si hermano No venia conmigo ¿Van a pescar chango o que? No pasa No pasa ¿Sabes que falto? A lo mejor aflojar un poquito A lo mejor aflojar un poquito Puede ser Si pues osea como venia robado Andes Andale Mira mira Aboyo algo machino ahi ¿Viste? Machino aboyo Tío de atras Ahí ahi Tiene que ser sacado No vale ese Si pero esa adrenalina nadie me la quita ¿Viste lo otro? 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 ¿Hasta que no paga este canico? ¿Viste lo otro? ¿Viste? 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 Es un macizo tronono el palo A ver, para... 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 A ver... A ver, para... A ver... A ver, para... A ver, para... A ver, para...